Vamos con más información con Nina Cervantes. Convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social a la población a participar en el triatlón Preven-IMS, que se extendió hasta este lunes 14 de marzo. Celida Duque, directora de prestaciones médicas, explicó que actualmente 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Añadió que nuestro país mantiene el primer lugar en obesidad infantil. Trascendió que los homicidas del alcalde César Valencia en Aquililla, Michoacán, les dio tiempo de contaminar la escena del crimen. Funcionarios que colaboran en la inaugatoria refirieron que se encontraron varias irregularidades, como que las manchas hemáticas no corresponden a la posición del cuerpo. El edil por el Partido Verde fue ejecutado a plena luz del día el pasado 10 de marzo. Se manifestaron miles de personas en Berlín y en otras ciudades alemanas, como Hamburgo, Frankfurt y Stuttgart, para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Algunos manifestantes se encontraban refugiados ucranianos recién llegados a Berlín.